Más de 17 millones de pesos en obras y apoyos de beneficio social entregó el gobernador José Rosa Saispuro Torres en el municipio de Canatlán, con el reconocimiento de los canatlenses a los resultados que en dos años se ha logrado. En el marco del 30 aniversario del municipio de Nuevo Ideal, el gobernador supervisó y entregó obras de infraestructura vial como el Camino Nuevo Ideal Villahermosa, que beneficiará con menor tiempo en traslado y mayor seguridad. En Santiago Papasquiaro entregó el laboratorio múltiple en la secundaria Bruno Martínez, la pavimentación de la calle Bacortiz, semilla de avena forrajera, paquetes invernales, pañales para adultos, entre otros apoyos, además de tres viviendas del programa de autoproducción. Al hacer el arranque formal del segundo semestre del ciclo escolar 2018-2019 del COBAED, el gobernador del estado entregó equipo electrónico, tecnológico, deportivo y didáctico, con un valor de 6.5 millones de pesos, en beneficio de 16.000 estudiantes de los 33 planteles del estado. Más acciones a favor de la educación entregó el mandatario estatal en la secundaria de CIMA, con la pavimentación del estacionamiento, un aula de medios y un aula didáctica, ambas equipadas para su óptimo funcionamiento. Ante los medios de comunicación, fue presentado el patronato de la FENADU, conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad duranguense, para la organización de la próxima Feria Nacional Durango 2019. En Guanaceví, el gobernador y su esposa, junto a funcionarios estatales y la Comisión Federal de Electricidad, entregaron diversas obras y acciones de gran impacto social, en las que destaca la subestación eléctrica en beneficio de 240 localidades. En un encuentro con 181 organizaciones de la sociedad civil, el gobernador Ayspuro Torres se comprometió a apoyar con recursos a aquellas que trabajen con un perfil humanitario y que propicien la inclusión social.